En el pasado, las iniciativas tenían como objetivo principal el combate a la desertificación y también la creación de condiciones para satisfacer las necesidades de material combustible para la familia. Y entonces en el pasado ha sido esto el objetivo principal y que nosotros cumplimos, porque la necesidad energética de los pueblos del medio rural ya está satisfecha, con eso ya no tenemos problema. Pero ahora estamos en una fase de cualificar los recursos forestales. Estamos implantando, por ejemplo, las áreas protegidas con la ley, instalación de los parques naturales y también promover una explotación sustentable de estos recursos junto a las comunidades.